Los dos remarca el reloj Una raya de coca te hace despertar Recuerda, yo estuve aquí Piensa que no puedo seguir Basta, no tienes que sentir Soy el que te ha sufrido Alguna historia te hace recordar Tu futuro incierto pasa sin hablar Un sueño roto en mil pedazos Una muerte próxima reflejada en tus brazos Los dos remarca el reloj Si eres esos pasos que te alejan de aquí Un viejo amigo no se deja persuadir Recuerda, yo estuve aquí Piensa que no puedo seguir Basta, no te piques en mí Soy el que te ha sufrido Si eres tú eres tú Si eres tú eres tú Gracias por ver el video.